Debes saber Que preste mi cuerpo extrañas, no lo niego Tal vez me alimentaba el ego y fue mi error No sé, en pocas palabras desubicación Yo soy tu piel de nadie A pesar de las noches mil aventuras pude curarme Yo soy tu piel de nadie Me tienes amor entero todo de tu espíritu y carne Tuyo y de nadie más Este salvaje no fue indomable Tuyo y de nadie más Y lo debes saber Logro entender Que estaba tan desorientado en tantos brazos Alquilando mi piel Que estaba tan desorientado en tantos brazos Dígala que ella no te conviene Dígala que ella no te conviene Esa mujer no te conviene Dígala que ella no te conviene Dígala que ella no te conviene Gracias por ver el video. 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 Gracias.